Dicen que esta camioneta está horrible, está fea, pero lo que no saben es que es una camioneta diferente, la famosa Cybertruck. ¿Cómo le va mi amigazo Goyo, originario de Sinaloa? Y aquí estamos en Bakerfield. ¿Cómo se le hace? Mire, le robaron el motor en la camioneta. Se lo robaron, mire. Ahí le cabe mucha mochila, ¿no? Sí, este es el frente de la Cybertruck. Es una camioneta que está causando sensación. Mi amigo Pedro Molina, el que estamos viendo ahí, que nos está explicando, dice que ya tiene tiempo que ordenó su camioneta y apenas la va a llegar en julio. La ordenó hace tres años. ¿Cómo la ve? Está bien. Eso quiere decir que están solicitadas o tardan mucho tiempo en hacerla. Es la parte del cofre para toda nuestra gente que nos está viendo. Venimos pues hasta California para conocer a detalle la camioneta. Y ahí vamos a ver la parte del frente, ahí en la parte donde va el copiloto. ¿Cómo luce bien esta camioneta? ¿Sí le gusta usted? No, claro que sí. Se mira bonita, pero me imagino que adentro va a estar bien. No, está muy espaciosa la camioneta. Está muy espaciosa. Es otro rollo. Otro rollo, otro tipo de carros. Para toda la gente que está ahorrando y que quieran comprar una camioneta. ¿Cómo se le hace? La más barata cuesta 80 mil dólares. No está cara. Es una de las nuevas también. Es lo que vale. Y la más cara sale en 100 mil dólares. Miren, ahí la estamos golpeando, dice, ¿por qué? Porque trae blindaje. Hay blindaje ya. Sí, que trae para una 9 milímetros o para una 45. Ya otras armas más poderosas, pues ya no. Ya no. Ya no, pero estas servirían muy bien en México. Mucha gente, yo creo que las quisieran. Y saben que nada más se pueden ordenar aquí en Estados Unidos. En México, el único que sé que trae una Cybertruck es el gobernador de Nuevo León. Y que la traen en color naranja, así como su partido. Pero a toda la gente, pues, que quieran ordenar sus camionetas, que quieran estrenarse, tendrán que esperar dos años mínimo. Dos años de espera. Dos años de espera. ¿Y una, Margarito? Pues yo creo que si se tardan unos 5 o 10 años, yo creo que alcanzo todavía ahorrar. Para poderla pagar este tipo de camionetas. Que este, ahora sí que está en boca de todos este tipo de carros. Porque, pues, dicen que son los carros que dibujaban en la primaria. Algo parecido. Y que no les salía muy bien, ¿no? El carrito. Ajá. Y lo que dibujamos en la primaria es el diseño del presente. Ahora es lo que llegó. Y entonces nuestro amigo Pedro Molina, pues, él nos acompañó ahí. Y dice este que él apartó con 100 dólares en el 2020. Son los que tienen que traer los primeros carros de estos. ¿Mande? Los que van a traer los primeros carros. Sí, sí, sí. Pues ya. Los ganaron primero. Sí. Yo ya vi una yendo para San Diego. Ahorita que venía para Bakerfield también vi otra camioneta de una Cybertruck. Poco a poquito ya las estamos viendo más en las carreteras. En este momento es un poco. Y aquí en el estado de California es donde más se miran la famosa Cybertruck. Miren nomás que este espacio. En la parte de atrás fácilmente caben como tres personas. Ahí, miren. Ahí está. Bien cómodo. No, la verdad es que sí, sí, sí. Si usted tiene la posibilidad de comprarse una, pues, como dicen, aquí lo que ahorran es gasolina. No vas a gastar en gasolina. Y si no quieres manejar. La computadora. La programas. La GP. Vamos. Exactamente. Y se va solita, solita, solita. Si esto es lo que estamos viendo en el 2024, ¿qué más vamos a ver en unos cinco años? No nos vamos a ir muy lejos. No tan lejos. ¿Qué vamos a mirar en diez años? En diez años. ¿Qué va a llegar? Es lo que yo me pregunto, la verdad. Este, este, este es el diseño. ¿Quién sabe quién haría el diseño de la camioneta? Dicen que, como le digo, es una camioneta, pues, que tiene muchas, este, mucha tecnología. Sí. Demasiada tecnología. Miren, ahí, mándenos mensajitos. ¿Quién de sus parientes ya compró una? Ahí se está abriendo la caja, miren. Como que si esto nos vayamos para el rancho y por allá para Sinaloa, para Oaxaca, que nos pidan raite, porque ya se acostumbra que pidan raite cuando van del rancho a la ciudad. Ahí se suben en la caja. Ahí van todos arriba. Ahí van todos arriba, miren. Ahí van todos arriba. Está espaciosa, ¿no? No, sí está espaciosa. Está espaciosa. Este, pues, a mucha gente le ha llamado la atención. Ahí trae una luz también, inclusive, este, se abre, se abre y se tapa la, la, la camioneta para protegerse, pues, del agua, del, del polvo. Ahí, miren, ahí como se le oprimió el botón y automáticamente. ¿Te imaginas? Yo no pensaba que traía cajas de troca. Ah, usted no pensaba que traía cajas. Si es una caja, miren. Sí, porque se ve toda cerrada y ahí está golpeando y ves pura lámina todo eso. Pura lámina. Bueno, este, espero que les esté gustando este bonito video y miren nomás el mundo de, 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 de camionetas Cybertruck que hay acá en Tesla, por acá en California. Para toda la gente que son amantes de los carros, ahí es donde se carga, ahí se conecta la electricidad para que... Para cargar la batería. Para cargar la batería. Mi gente bonita, espero que les haya gustado este video y sigan viendo porque van a ver más cómo están acomodadas, más explicación. Ahí está nuestro amigo el chino. El chino dice que apenas le encargó. Ya encargó la de ahí. Ya, ya, ya le encargó y que le va a llegar en dos años le va a llegar, le va a llegar en la, la camioneta. Miren. Ahí está el, el chino. Dice que, le preguntamos que de dónde era, no, pues que soy de China. Pero vive en California y que él le llama mucho la atención a este tipo de carros y no se va a quedar con las ganas del carro. No está mal. 80 mil, 20. 80 mil dólares. No está mal. La más económica y la más equipada, 20 mil dólares. Para toda nuestra gente, pues, que son amantes de las camionetas Cybertruck. Así que, miren, sigan viendo el video, sigan viendo el video. Saludos, pues, a mi amigo Goyo de los Gatos de Sinaloa. Saludos, Margarita. Saludos, raza. Ánimo, pues, miren nada más porque aquí les vamos a mostrar cómo hay de camionetas Cybertruck estacionadas para toda la gente, pues, que ya quiere tener una allá en la cochera. Ahí está. Miren, 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 miren. Yo estoy emocionado, no sé ustedes. Este, entonces la camioneta se tiene que ordenar. Él, él, ¿cuándo la ordenó? 2022. Y tiene la espera de dos años más para que se la entregue. O sea, ¿y tú cuánto tiempo? Cuando salieron, cuando la anunciaron, puse mi depósito. Y ya me la entregan este agosto. ¿Y el señor cuánto tiempo tiene que ya ordenó? ¿Cuánto tiempo tiene? Desde 2022. La ordenó en el 2022 y la van a entrar en el, en otro, en el 2026. ¿Qué? Espera que sí. ¿En serio? Dice que, que como vivía cerca de aquí el rancho, mira las trocas. No está a mirarlas. Es tan cool. ¿Qué dice? Que está, que está bien cool y que, y que no se puede esperar hasta que la reciban. O sea, que si yo ordeno mi camioneta, si yo ordeno esta camioneta, Pedro, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Pues ahorita, yo no sabía que eran dos años de la espera. Pero yo la ordené cuando apenas salió y en agosto me la entrega. Agosto me la entrega. Pero miren nomás. Vamos a verlas por acá, qué bonitas. Miren nomás cuántas. Entonces, ¿por qué hay tantas aquí si la gente ya las quiere tener? ¿O falta que vengan a recogerlas? Para que vengan a recogerlas, yo pienso. Miren nomás. Ya me vi. ¿Ya? Ya me vi con mi camioneta estacionada ahí en Culiacán, Sinaloa. Una en Culiacán y otra en Phoenix. Pero, pero piensa que va, que va. O sea. Mira lo amplio que está. Está muy amplio. Y tiene para jalar ya. Ah, o sea, que si se queda sin gasolina. No, no, no. Puede jalar los carros que salgan. Ah, esta es 4x4. Sí, tiene 3 motores. Tiene 3 motores. Y las llantas se dan vueltas así. Son los normales de enfrente, los de atrás. Giran alrededor. Trabajan las 4 llantas al mismo tiempo, pues. Se giran igual. Y pues. Pues para todos los que andan buscando carros. Dicen que estas camionetas pues están blindadas contra una. 9 milímetros, 1 a 45. Esta está levantada. Esta está levantada. Es cierto, va. Está levantada, miren. Qué chulada de camioneta. La famosa Cybertruck. Conociéndola desde cerquita, en vivo y a todo color. Habían visto tantas camionetas Cybertruck. Pues hoy es su día de toda la gente. Pues ordenen sus camionetas. Para los que quieran estrenar en 2 años. En 2 años. Miren. Ahí si quiere, puedo mandar un descuento. Porque yo tengo el, cuando te descuentas, si te refiero. Ah, o sea tú. Ok. Bueno, él es mi amigo Pedro Molina. Este, tú ordenaste hace cuánto tiempo el tronco. Bueno, las peras salieron. La anunciaron, todos, todos decían que estaba loco, que pa' qué ordenar esa caja. Y pues ahorita ya todos quieren. Ah. Están esperando. Yo no sabía que la espera era 2 años ordenando 2022. Y el señor que estaba por aquí, pues va a esperar otros 2 años. Oye, y entonces este... Wow, no, no, pues sí, se te espera uno algo. Y yo que me... Pero yo pienso como tú eres YouTuber, a ti te la entregan rápido. Ay, Pedro. Ay, Pedro. Miren nomás. Pero mira, este no tiene nada. Este tiene la fundación. Este viene originalmente de allá de Texas. De Texas. Entonces, estas camionetas están hechas en Texas. En Texas. Mira cómo está. En Texas. En Texas. Entonces, no están horribles, no están feas. Están diferentes. Están diferentes. Así que cuando le digan que usted está feo, está horrible, no se me agüite. Usted no diga... No, soy diferente. No, soy diferente. No quiero ser más de los mismos. Quiero ser diferente. Están perronas las camionetas. La famosa Cybertruck. Fuimos a conocer la famosa camioneta Cybertruck, acá en California. Para toda nuestra gente. Pedro, ¿tú te dedicas a la venta de casas? De bienes raíces. Ok. De aquí en el área de California. En el área de California y también en el norte también. Ah, ok, perfecto. Desde San Diego, el centro, hasta San Francisco. ¡Wow! Me pueden buscar en las redes Real Estate Pedro o me pueden marcar al 909-305123. Así que échenle una llamadita a mi amigazo, Pedro Molina. Es una persona muy seria. Se los recomiendo. Este, con los pies siempre en la tierra. Y sí, está con los pies en la tierra, miren. Sí, no, para que vean que no me equivoco. Aquí andamos. Y hoy me acompañó para conocer las camionetas. Y estas... Para que ponga su orden, Margarita. Para que hagan su orden. Si este comentario llega... Yo quiero que diga Margarita Music. Que diga Margarita Music allá. Y que lo vean allá por Culiacán. Allá por Culiacán. Allá por Badiraguato. Allá para qué. Allá por El Salado. Por El Salado. Eso. Por El Salado. Gracias, Pedro, por este acompañamiento. Para conocer las camionetas Cybertruck. Aquí estamos en la planta de Tesla, ¿no? En la planta de Tesla. Aquí en la... De ventas. Porque estas camionetas son hechas por allá. En... Texas. 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 Ánimo, mi gente bonita. Saludos. Bendiciones.